Yo tengo acá los presupuestos y la recaudación de todo el MonsterVerse hasta ahora. No podemos, sin lugar a dudas, discutir de que estamos ante un universo que es relativamente exitoso. Relativamente exitoso, porque, y tal como tú sabes bien el tema, acá para que una película sea exitosa, para hacerlo en palabras simples tiene que triplicar el presupuesto. Dado todos los porcentajes que se tienen que sacar, principalmente lo del cine, que es un porcentaje bastante alto, y de ahí podemos decir qué es lo que le queda a la productora como tal. Acá, Warner pone alrededor de un 25% y es más la que distribuye que otra cosa. Legendary es la que pone un poco más del 70 y tantos por ciento del capital en estas producciones. Eso es así. Ahora, yo he leído varios comentarios en varios sitios, porque de hecho la fanática está absolutamente por las nubes. Muchos preguntan, pero ¿por qué no hacen una película de King Kong? Acordémonos que los derechos de King Kong, del nombre como tal, pertenecen a Universal Studios. O sea, pertenecen, digamos, a Comcast. Ellos son los dueños de los derechos exclusivos de lo que es King Kong como tal. Por eso es que Warner tuvo que tomar y hacer esta premisa de Kong y hacerle algunas modificaciones a la figura estética, digamos, del monstruo, para que no fuese similar, digamos, a la figura de King Kong, por todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos. Ahora, en base a la analogía que tú haces del MonsterVerse, yo concuerdo contigo. Año 2014, por fin nos llega una película relativamente seria y que valía la pena de Godzilla. Acordémonos que anteriormente habíamos tenido una película de Godzilla con todo el equipo de Demerich, que, mira, más allá de ser una película para el olvido, ese no era Godzilla. La premisa, abiertamente como tal, no era Godzilla. Podría haber sido cualquier otro monstruo con otro nombre, porque el contexto, más allá de la figura, el contexto de ese monstruo, no era Godzilla. Godzilla nunca huye, Godzilla nunca se esconde entre medio de... ¿Me entiendes? Por mucho que tú digas, no, es que es una versión nueva... No, nada que ver. O sea, si hablamos de tomar una figura, los conceptos básicos de algo, eso siempre se tiene que respetar. Tú puedes modificar, puedes hacer variante. Pero acá es la otra cosa. Fue relativamente exitosa, hay que decirlo, porque si miramos la cifra y miramos lo que se invirtió, fue relativamente exitosa. Pero en 2014 nos llega una producción de Godzilla como tal, realmente seria, agradable. Le podríamos criticar de que el monstruo salió un poco menos... Pero impactaba. Ese es otro punto, pero impactaba, digamos... Cuando salió, impactaba. Impactaba, digamos, por lo que tú estabas viendo en la pantalla. Una película que costó 160 millones de dólares de la época y termina recaudando 540 millones y fracción. O sea, si hacemos la conversión, que ahí tú la puedes hacer para que vayamos avanzando, es un éxito absoluto, indiscutivamente. Muchos saludos para nuestra querida Verónica Velasque. Saludos, Vero, y me da frío verlos tan de verano. Bueno, es que aquí, como estamos al interior, no se siente frío. Gracias, Vero, por acompañarnos. Si nos vamos a Kong, Skull Island, que se hizo... A esa le fue mejor todavía. Que se hizo tres años después y que aquí nos adentraba en Kong y todo lo que pasaba en la Isla Calavera. Que para mí, modo de ver, tanto Godzilla del 2014 como esta, son las mejores producciones como tal que se han hecho hasta ahora en el MonsterVerb. Por argumento, por guión, por películas en general. Efectos especiales. Son las mejores. Y si miramos las cifras, las cifras son un poco mejores en estas películas. 185 millones fue el presupuesto y termina recaudando casi 567 millones de dólares. Un éxito absolutamente rotundo. Y con nominación al Oscar. Justamente. Ya todos estaban fascinados con este universo. Ya se hablaban de muchas otras cosas, de traer otras criaturas del universo de Godzilla, digamos, del Godzilla original. Dado que en este MonsterVerb también tiene una parte de Toho con los derechos y todo eso. En 2019 nos llega Godzilla, el rey de los monstruos. Pero aquí con esta película pasa algo que en definitiva se invierte en 170 millones de dólares. Pero esta película, más allá de presentarnos una aventura independiente de Godzilla, que era bastante trepidante con otras criaturas y todo lo que se quiera, la recaudación al final en taquilla no fue muy buena. Porque de 170 millones que se invirtió, terminó recaudando a nivel mundial casi 388 millones de dólares. Si hacemos la conversión, 170 y 170 son 340. O sea, ni siquiera alcanzó a triplicar, digamos, lo invertido. O sea, fue un éxito, entre comillas, esta película. No ganó nada de plata. Yo más bien diría que... Recuperó la plata nomás, nada más. Claro, yo más bien diría que sería un mediano fracaso desde esa perspectiva. Pero el MonsterVerb estaba absolutamente iniciado. Ya se hablaba de hacer otras producciones. Se hablaba, ya me acuerdo, en ese tiempo se hablaba de hacer ya la película de enfrentar con Kong y todo eso. Y bueno, en plena pandemia se termina estrenando el 2021 Godzilla vs Kong, que había tenido unos aplazamientos por el tema de la pandemia. Pero al final, cuando Warner toma la determinación de hacer estos híbridos de estreno de cine y plataformas de streaming, decide estrenar Godzilla vs Kong, tanto en cine como en plataformas. Recordemos que en esa época, cuando se decide estrenar después de los aplazamientos que tuvo la película, también hubo un momento en que los cines se abrieron, después por otro lado se cerraron cines. Entonces, le pilló todo ese momento y la película se dijo muchos, muchos meses después. Porque en un principio se había dicho que esta película tenía un presupuesto de 155 millones. Pero después se terminó confirmando que la película, por los aplazamientos y por todo el tema, terminó costando 200 millones de dólares. Esta película fue todo un éxito en la plataforma de streaming, hay que decirlo abiertamente. Desde esa perspectiva, a Warner le dio muy buenos dividendos. En ese tiempo era HBO Max, si no me equivoco. Y termina recaudando en los cines 468 millones y fracción. También, si nos vamos a que es una película que costó 200 millones de dólares, 2 y 2 son 4, 400 millones tampoco alcanzó a triplicar la inversión. Más allá del tema de la pandemia o lo que se quiera, no alcanzó, digamos, a triplicar. Entonces, tampoco esta película termina siendo un gran éxito como se hizo entrever en algún momento. Que haya tenido el éxito de la plataforma de streaming es una cosa. Pero todos sabemos que esto se mueve con lo que es el dinero en efectivo, con lo que ingresa en los cines. Ahora, después de esta película surge toda la idea de llevar todo lo que tiene que ver con Monarch, como tú lo mencionabas, llevarlo a una serie de televisión. Y ahí surge Monarch Legacy of Monster, que termina estrenándose el 2023, que es una producción de Apple TV Plus, donde también está Legendary, donde también está Toho, por el tema de los derechos y otros temas también. Pero la serie le va súper bien, terminó siendo todo un éxito, se confirmó la segunda temporada. Yo no la he visto, he visto algunas escenas de cada capítulo, pero compromiso que tengo que verla. Tú la viste, pero llega el momento del estreno de la nueva película del MonsterVerse, que era Godzilla y con el nuevo imperio. Nuevamente, repite la dirección Adam Wingard, y nuevamente nos volvemos a enfrentar con las figuras de Godzilla y Kong. Pero, para ser honestos, antes de adentrarnos al comentario de esta película en general, esta fue una película que costó 135 millones. Eso se ha dicho claramente, que más o menos esa fue la cifra, y se nota. Acá, en esta película, a diferencia de las primeras películas, no hay figuras de renombre, hay que decirlo abiertamente. El cast es bastante mínimo. La película se mueve más en torno a los monstruos y todo eso. Y la película, hasta ahora, tiene recaudados, si mal no me equivoco, 210, 211 o 212 millones más o menos en Estados Unidos. Si nos barajamos con esa cifra, es muy probable, esta película, por lo menos para que sea exitosa y rentable al 100%, tiene que triplicar y un poco más los 135 millones. Entre 500 y 600 millones, para que sea exitosa realmente. Entonces, si hacemos la sumatoria de este MonsterVerse, de lo que se ha ganado hasta ahora, estamos hablando que se han invertido alrededor de 880 millones de dólares en todas las películas hasta ahora. Y eso, sumando con lo que se tiene recaudado hasta ahora, a nivel mundial, en la última película, sumamos 2.162.169.044 dólares. Esa es la cifra. Pero si a esos 2.000 y tanto, y que uno ve una cifra que es súper abultada y maravillosa, le quitamos el 50% de lo que tiene que sacarse del mundo de los cines, no estaría quedando... 1.000 millones. 1.000 y algo. O sea, han ganado como 200 millones. Si a esos 1.000 y tantos millones le sacamos otros porcentajes que concierne, digamos, a las inversiones tanto de Warner como de Legendary, lo que queda de ganancia es muy cercano entre los 500 y algo y 600 y algo. Eso es lo que queda. Entonces, si hablamos de un MonsterVerse, de una franquicia hiper exitosa, como te lo han querido demostrar, como lo ha querido demostrar Warner, yo para mí, desde mi perspectiva, es un mediano éxito lo que ha tenido esta franquicia hasta ahora. A mí, y el que nos está viendo, a mí me apasiona desde sus orígenes Godzilla, me gusta mucho King Kong, desde las primeras películas que yo vi, las películas clásicas de los años 30. sea Kong, sea King Kong, para mí la figura es King Kong y punto. El tema de los nombres ya es otro tema de derechos. A mí Godzilla, yo me apasiona desde los años 50, cuando se estrenó en Japón. Y también toda esa generación de películas que son sus orígenes, hasta la gran película que vimos hace muy poquito que fue Godzilla Minus One, que es una película 100%, por donde se le mire, y muy mereció los premios que se llevó. También, esta etapa de Godzilla tuvo sus bodrios, tuvo su etapa infantiloide, tuvo su etapa en esa que tú mismo siempre dices, esa escena cuando Godzilla pega la pata y sale volando, ese bebé Godzilla que aparece por ahí. O sea, esa fue una etapa que se trató de infantilizar a Godzilla, y que, en cifras, no ha sido la más exitosa de todos. Sí, de gusto de un determinado grupo del público, pero no ha sido la mejor, porque las historias y los argumentos fueron bien absurdos en muchas de estas películas. Y con el MonsterVerse, nosotros nos estamos encontrando que estamos entrando en una etapa muy parecida a esa etapa que tuvo Godzilla original.